La Guardia Civil ha detenido a una persona por cometer el secuestro de un varón en Miramar, Valencia, para obligarle a cometer el secuestro de su exnovia. La persona responsable del secuestro era un varón de 18 años que, a primeros del mes de julio, ya fue detenido por retener ilegalmente a otra persona en ese mismo trastero. Esta persona contactó con la víctima para ofrecerle un trabajo. Durante el encuentro, precisó que este trabajo consistía en secuestrar a su exnovia para que ésta retirara la orden de alejamiento. Ante la negativa de cometer estos hechos por parte de la víctima, el ahora detenido simuló ser miembro de una organización criminal y solicitó diversas cantidades de dinero, que oscilaban entre los 7.500 y 20.000 euros, para poder desvincularle de la trama. El detenido, para intentar conseguir el dinero, amenazó el rocío a la víctima en el rostro con spray, manteniéndole incomunicado en un trastero de pequeñas dimensiones durante más de 24 horas.